Cuando llegué aquí a Estados Unidos no sabía nada de inglés, estaba solo en este país, no tenía ni mi mamá, ni mi papá, ni mi novia. Probablemente casi estaba del apartamento al estadio porque tenía miedo salir a las calles y todo eso. No era tan fácil. Entonces ahora no es lo mismo, llego a mi casa, le digo a mi mamá por mensaje, cocíname esto, ella lo cocina, ayer me hice unas habicholas con dulce, mañana va a ser un arroz con leche y comida dominicana y comida dominicana. Cuando lo puse se me salen las lágrimas porque era un deseo que mi papá siempre me decía. Para él significó mucho cuando lo llevé a un juego por primera vez a San Diego. Él tuvieron que llevárselo al apartamento porque se sentía mal. Decía que algo que él nunca esperaba que pasaría, pero sí, gracias a Dios. No ha sido tan fácil. Me está haciendo daño. En los juegos me está haciendo daño. Yo tenía una costumbre de llamar a mi papá en la mañana, temprano, cuando me levantaba. Mi papá era una de las personas que era, él me decía que yo, él soy su hijo, pero que le contara todo, todo. Le hubiera dicho que me está yendo mal, bateando. Me dice, nada, seguí más para adelante y seguí trabajando y mejorando, levanta la cabeza. Recuerda de que tu body language es una de las cosas que siempre tienes que mejorar, que vaya con más ánimo a jugar. Mi mamá y mi papá duraron alrededor de treinta y tres años juntos. Y todavía están juntos, dice ella, y me hace falta, todo día del mundo.